No existe delito en lo prohibido, si encuentro el sentido del camino es por latido Sin motivo escribo un barco de vapor, ya que me he tenido sin temor de amor No quiero compañía de nifa ni riña, confía que ninguna palabra destiña la vida Ni con droga se olvida como llegar a la salida La alegría se encuentra perdida con la rabia se aman escondida Si yo paseo por el bosque frío sobre el bloque de hielo No anhelo llegar al cielo, cuerpo colgando sin tocar el suelo Sueños sin vuelo se fueron, pesadillas volvieron Para despertar los santos por los pecados que cometieron Estuvieron en la escena del delito, no dejaron rastros, solo el grito Que descifra el misterio de sombras sin rostro Voy por otros siete años más de mala suerte, espejos rotos Pero seres de portales se pasean por tu mente, no despiertes Verás el bien y el mal, conocerás libertad o más visión mental Que quieren que no sueñes, que no recuerden niñez Pero mi alegría no se destiñe, mis manos van con piñel No pierden su sabor a miel, las apariencias te engañan Te mienten, jamás el papel como el ayer desaparece No sigas este riel miso y no se desvanece Se esconde El mundo poderoso rula, gobierna este planeta Despierta, sueños de tus hijos, alimenta Un mundo donde no podrás llegar a dominar Recuerda con ansia la infancia, aventura a trajera Despierta, sueños de tus hijos, alimenta Un mundo donde no podrás llegar a dominar Recuerda con ansia la infancia, ven a trajera Recuerda con ansia la infancia, ven a trajera